Streaming Channel presenta Detienen a Emma Coronel en Estados Unidos La ex reina de belleza, Emma Coronel, más conocida por ser la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestada este lunes en el aeropuerto internacional Washington Dules, en Estados Unidos, por narcotráfico y conspiración. La información fue confirmada por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos la tarde de este lunes, e inmediatamente se volvió tendencia en las redes sociales. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Coronel fue arrestada hoy por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional. Se espera que la esposa del Chapo tenga una comparecencia inicial este martes, a través de una videoconferencia en un tribunal federal del Distrito de Colombia. Según documentos judiciales, Coronel se le señala de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que conspiró para ayudar a Guzmán en su escape del altiplano, el 11 de julio de 2015, prisión ubicada en México. En el mismo documento se asegura que la acusación fue presentada como una denuncia penal por conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, mil kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal en Estados Unidos, añadió la información oficial. Nicolas McQuaid, secretario de Justicia auxiliar interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y Stephen D'Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI, fueron los encargados de hacer el anuncio sobre el arresto de Coronel. El organismo encargado de llevar el caso de Coronel es la Oficina del FBI en Washington, mientras que Anthony Nardosi, subjefe interino y la abogada Kate Wagner de la sección de estupefacientes y drogas peligrosas del Departamento de Justicia están a cargo del proceso. Hacia el final de su comunicado, el departamento explicó que una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes, hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia. Como se recordará, su esposo, el Chapo Guzmán, y con quien Coronel tiene un par de gemelas menores de edad, ya enfrentó a la justicia de Estados Unidos en lo que se denominó como el juicio del siglo y fue condenado en febrero de 2019. De acuerdo con el expediente 1-21-MJ-00240, la acusación se basa en investigaciones del agente especial del FBI, Erich McGuire, quien dijo que obtuvo información de otros agentes, incluidas comunicaciones en español, que fueron traducidas al inglés. Emma Coronel fue una de las figuras más mediáticas, precisamente durante el juicio de su esposo en Estados Unidos. Una vez que el veredicto fue leído por el juez Brian Cogan, aquel 12 de febrero de 2019, el Chapo miró a Emma Coronel a ispuro y le hizo un gesto que periodistas presentes en la sala interpretaron como un intento para calmarla. Ella solo respondió con el pulgar hacia arriba. Aquel día el Chapo fue declarado culpable de 10 cargos graves relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, conspiración internacional y uso de armas de fuego, y su condena es de cadena perpetua, más 30 años de prisión. Desde entonces, Coronel se convirtió en una de las figuras femeninas de mayor relevancia en la familia del Chapo, quien junto con los hijos mayores del narcotraficante, fueron captados en varias ocasiones dándose la vida en redes sociales. La nueva pregunta es, ¿saldrá ilesa de esta acusación Emma Coronel o será condenada al igual que su esposo? Síguenos en Streaming Channel, activa las notificaciones y está atento al caso en nuestro canal. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.